Señores y señores, un episodio de esta nueva temporada de El Buen Dímelo, que yo sé que ya mucha gente lo extrañaba. Habíamos tenido invitados interesantes, pero no habíamos tenido un invitado, yo creo, de este calibre para la escena del rap como tal. Bueno, con todo el respeto para el señor Serco Fuba, que es como nuestro padrino, pero no lo cuento porque ese señor es totalmente aparte. Pero sí, tenemos a alguien que, aunque parece que no, nos conocimos hace un chingo de tiempo, por allá de, no, ya 2008, 2006, por allá, por aquellos señores, el señor Adán Cruz, ¿cómo estás, carnal? Hey, what's going on, bro, todo fino pa', chidote que me invitaste, la neta. No, 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 ¿de qué? Me da gusto verte, wey, porque, pues, dentro de aquella bolita, aquella vez, me da gusto ver como que hay varios de nosotros que como quiera seguimos como en... Activos. Ajá, activos como que cada quien en su pedo, pero realmente activos haciendo algo relacionado con los que nos gusta, ahí está el güero, el sargento, el A.S., toda esta bandera. Y me acuerdo que dentro de esa bandera también estabas tú, que tuviste un... Bueno, sargento ahora ya está, le entró a la política, ¿no? Entonces, güey, es político, hace showcase, hace, este, reality shows, ese güey es una monedita de oro, perro, de todo ese carnal. Pero me acuerdo que, bueno, en aquel entonces, dentro de lo que cabe, era un crew que se llamaba Pundo en Serie, bastante topado, o sea, para la época, güey, y los tiempos que eran, era un crew bastante topado, güey, al chile. Sí, a nivel local también, bien duro. Y un poquito a las aledaños. Sí, 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 sí. Y ya era... yo me acuerdo que en ese entonces era como... se montabas como ADN, ¿no? Sí, ese era mi nickname. De hecho, creo que fue por Pundo en Serie que la primera vez que fui a tocar fuera, por Pundo en Serie, fuimos a Sabina Sidalgo. Ah, ¿cómo no? El gran Sabina Sidalgo, que de hecho había, había videos todos de ustedes acá en YouTube improvisando en Sabina, así la chingada. Sí, güey, estos vates fueron hasta la tele, güey, fuimos a tocar un antro, esa pinche madre. Tú chido, güey, la neta. Ese, yo creo que esa vez fue donde yo agarré como esperanza de que sí se puede armar algo chido de aquí, güey. Porque tú te acuerdas, no sé tú, ¿verdad? Pero al menos yo creo la mayoría del crew, la idea era, pues, ser underground, ¿no? O sea, no, vamos a ser underground hasta la muerte y nunca nos vamos a vender ni nos vamos a comercializar. Pero, o sea, güey, a ver, realmente no puedes evitar la comercialización, güey. Eso es algo que sucede, por ende, de cuando estás haciendo las cosas bien, güey, ¿no? O sea, yo me di cuenta después, pero sí, güey, o sea, pues, no mames, o sea, realmente, güey, a ver. Nosotros nos poníamos a subir nuestra música a MySpace, la gente la da plays, a la mamá agarrábamos barely 100 plays en un mes. Y eso era que, wow, nos pasamos de verga, ¿sabes? Pero ya después, como un tiempo después, es como, bro, no sé, llegan todas las compañías a monetizar digitalmente, güey, a acabar con las disqueras y tal, güey. Y, güey, es inevitable, güey, ¿no? De que de repente te empiezas a agarrar así como de un chingo de views y tal. Y que hasta, de pronto, me acuerdo cuando me llegó mi primer correo de Google, güey, invitándome a ser socio para empezar a monetizar. Y, güey, no, mames, qué chulada. Pero sí. Y como, de hecho, justo quería ir un poquito por ahí. O sea, ¿cómo fue esta transformación? Porque justo como dices, güey, o sea, todos empezamos con este lado de que, no, carnal, o sea, el respect máximo al under, no hay que salir de aquí, esto es lo nuestro, esto es lo que representamos. Esa era la idea, ¿no? Sí, sí, sí. Y venía un poco también, creo yo, pues me imagino que a ti también. When keeping it real goes wrong, ¿no? Ajá, sí. Y aparte, esa madre, pues, viene inculcada de todos los que estaban como que han, o no todos, pero sí una gran mayoría de que cuando te enseñaban, ¿no? Sí, yo creo que es como, yo creo que es como un estigma, ¿no, güey? Claro. O sea, como de la raza, güey, purista, que te lo siembra, ¿no? O sea, que ser hip hop es eso, güey, pero la verdad no, güey, te vas dando cuenta al paso de la evolución que no. Y, por ejemplo, ¿tú cómo sentiste esa evolución? Porque al Chile yo vi una transformación muy grande como artista, güey. Como rapero en todos los aspectos, como musicales, güey, imagen, güey, todo ese pedo. Ya pongo en modo avión este, güey. No, 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 no. Espérame. Perdóname, bro. Nada, te pures. Entonces, este rollo, te digo, vi una transformación muy cabrona, güey, de Adán, de ADN hacia Adán Cruz, güey, en toda esta etapa como artista, güey, con sus manejos, güey. Imagen, música, ritmos, todo ese rollo. ¿Cómo fue para ti, güey, vivir toda esa transformación desde lo que fuiste en ese momento hasta lo que has llegado a hoy en día, güey? ¿Cómo te has sentido tú, güey? No, pues, está cabrón, la neta, contento. Yo creo que muy en el fondo sigo siendo el mismo. Claro que he cambiado en otros aspectos, pero muy en el fondo sigo siendo el mismo morro, güey, ¿sabes? Es como... y... pues... no sé, güey, o sea, realmente... yo creo que lo que ha cambiado simplemente es el entorno, güey, no uno mismo tal como es. Porque, pues, seguimos haciendo lo mismo, sigo haciendo lo mismo que hacía de morro, ¿sabes? Es como... sigo grabando, güey, sigo haciendo canciones cada vez que pueda, güey, jugando videojuegos, güey, haciendo deportes. Es como... yo creo que lo que ha cambiado más es el entorno, güey, el cariño que la gente va pescándote por las letras, cómo conectan contigo las experiencias, cómo compaginan con ellas, güey. Eso es lo que cambia, güey, como... cuando te empiezan a idolatrar, ¿no, güey? Y se los olvida, yo creo, a muchos que sigo siendo un ser humano, güey, ¿no? O sea, sigo siendo persona, sigo siendo un bato, güey, que la verdad es keeper, güey, el pinche miércoles y vamos a jugar una reta de fút, güey, ¿sabes? Es como... de que... seguimos siendo los mismos, güey, ¿sabes? Sigo soñando, güey, sigo cumpliendo mis sueños, creando nuevos, güey, alcanzando mis metas, güey, de morro, güey. ¿Sabes? De que lo que... yo creo que lo que ha cambiado es que ya no le faltó respeto a mis papás, güey. O sea, ya... como que la ingobernabilidad la dejé a un ladito, güey, porque sí... Claro que la ingobernabilidad fue parte de forjarme, güey, ¿no? Como persona, güey, como cabronazo. Pero llega un punto donde me doy cuenta que no me va a llegar a ningún... no me va a llevar a ningún lado a donde yo quisiera estar, güey. A lo mejor, güey, no sé. Hay gente que a lo mejor sí, güey, ¿no? Pero eso de andar de berguero, como que ya lo dejé un poquito a un lado, güey, porque sí anduve de berguero también. O sea, claro que hubo un cambio también, pero cuando empiezo a tener contacto con los vicios, la fiesta y toda esta vuelta... Ahí fue donde sí yo sentí que hubo un cambio muy cabrón, güey. Pero pues no... ahorita ya volví a ser yo, güey, ¿sabes? Es como... porque pues me alejé de todo eso. Claro. Y yo creo que lo que me estaba enhebrando en una sombra, güey, ahí era eso, ¿sabes? Como todas las sustancias y demás, el alcohol, güey, la peda, güey, la party, toda esta vuelta, güey. Yo creo que eso sí me hizo muy soberbio, egocéntrico, este... o sea, güey, de todo. Como un chingo de defectos de carácter salieron a flote gracias al consumo, güey, ¿no? O sea, pero pues ya a través de los años como que me he dado cuenta que esa mierda... pues no, no es lo mío, güey, ¿no? O sea, a lo mejor mucha raza dice que nada, que extraño la dan de antes. Pues la dan de antes yo al chile, güey, y lo tengo enterrado a la verga, ¿no? O sea, por ahora, o sea, hoy en día ese vato está enterrado para mí, güey, ¿sabes? Y la neta, güey, yo no cambio el peor día, güey, así como estoy ahora en abstinencia, por la mejor lo que era, güey. O sea, la más divertida ni nada. Igual creo que es, o sea, como tú dices, güey, o sea, son experiencias que te han hecho la persona que eres, güey, de alguna u otra manera. Pero justo ese tema que decías ahorita de como el entorno que vives, esa es la parte más difícil, güey, de esta como... treparse, güey, ahora en el... no sé si llamarlo mainstream o en... digamos en esta popularidad. En el main, como diría el Prax. Tal cual. Es la parte más difícil de subir. Es cómo adaptarte a ese entorno, güey, o sea, porque yo me imagino que, pues, lo positivo siempre sale chido, ¿no? Los buenos mensajes, güey, el buen cotorreo, cosas así. Pero no sé, digamos, a lo mejor en algún momento complicado, güey, que pues obviamente todo eso se potencia. O sea, que si eres un morro que a lo mejor estás grabando en tu casa y sucede algo, pues, a lo mejor lo peor que puede pasar es que te regañen tus jefes, ¿verdad? Es lo peor que puede pasar. Pero cuando tus acciones, todo está a la vista de todos y que en ti refleja algo en tu carrera y tiene una consecuencia. ¿Tú crees que esa es la parte como más difícil de llegar hasta ese punto, güey? Ay, güey, fíjate que acabas de tocar un punto que, verga, güey, bien importante. Pero obvio que es cabrón, o sea, tener la atención de la gente en cierto volumen, güey, ¿no? Este, claro que ya te sientes más responsable, güey, de hacer cosas o hacer las cosas diferente, güey, ¿no? O sea, pues, es obvio, güey. O sea, ya no me presto a hacer cosas, güey. O sea, por ejemplo, a mí me gusta rayar paredes, güey, ¿sabes? Este, pero, por ejemplo, ayer me preguntaba, ¿no has pintado? Y le digo, no, güey, pues, gracias a Dios la agenda está llena, güey. ¿Y por qué? Porque, pues, o sea, no me gusta salir a pintar cuando tengo compromisos, güey. ¿Sabes? Que tengo fechas, que tengo cosas que hacer, güey. Viajes, la verga. Pues porque no me quiero exponer, güey, ¿no? O sea, a que me agarre la tira, güey, y andar ahí pasando un pinche mal rato, güey, ¿sabes? Porque no, no sé, güey. He tenido experiencias donde no se han querido arreglar y punto. O sea, pero, pues, obviamente, también ya cuido mucho la parte de cómo voy a sacar una canción, güey, ¿sabes? Antes no mezclábamos, güey. Solamente ecualizábamos una voz, güey. Este, el pinche beat lo metíamos a la sesión en WAP, güey. Así como no masterizábamos, güey. Sacábamos a rolar MP3 y así para arriba, güey. Y muchas veces también funcionaron esos tracks, ¿verdad? Pero sí, hoy en día como que ya, este, hay una cierta presión, güey, que me obliga a hacer las cosas diferentes, güey. O sea, que te hable Dolby para hacer tu disco en Dolby Atmos, güey. Que te exijan, güey. Que entregues una mezcla a Dolby, güey, ¿no? O sea, tengo que mandar mi disco a Reino Unido, güey, ¿sabes? O sea, exportar la sesión, mandarla a Reino Unido. O sea, bueno, en mi caso lo mandé para allá, güey, a un pinche estudio con Mario Vallejo, cabrón, güey. Y es como eso, de morro no me lo hubiera imaginado, güey. ¿Sabes? Empresas como Cinemex, güey, que te hablan y te digan que hagas un release party, güey, aquí en el cine, güey. Jálate, güey. Pero ocupamos que tengas la mezcla Dolby, güey, ¿no? O que Apple te diga, hey, te vamos a dar cierto apoyo de esta manera, güey. Pero entreganos el Dolby, güey, ¿no? Queremos que la raza se ponga a los audífonos y pueda tener una experiencia al voltear, güey, con la música, güey, ¿no? Y el entorno, güey. Que sea 5D. Ese tipo de trips. Pero también, no sé, como que, no sé, güey. A mí me gusta, no sé, güey. De morro era bien peleonero, pues ahorita ya es como, güey, no puedo andar peleando en cada rato, ¿me entiendes? Es como, no sé, cabrón, o sea, de morro, güey, yo podía agarrar una botella sordeado y ponerme una peda y ya nadie se enteró, güey. Pero ahorita es como, güey, cualquier persona en cualquier bar que te vea ya es como, güey, me está pisteando de vuelta. No sé, son ejemplos puñetas, güey, que te pongo ahorita. Pero obviamente que, pues, güey, claro que está la presión de la gente y cualquier movimiento o bad mood que hagas, güey. Es como, ah, este p***o, güey, está haciendo esto, tal y tal, ¿sabes? Como, si está de la verga, güey, o sea, y no me quiero imaginar cómo es cuando eres más grande, güey, ¿sabes? Como cuando eres un artista mundialmente grande, así realmente consolidado, un p***o monstruo, ahí sí no me quiero, o sea, güey. Sí, de por sí, ¿verdad? Este, se siente algo diferente. No quiero saber cómo va a ser cuando llegue, güey, a ser un pinche monstruo mundial, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, hablando de monstruos mundiales, güey, que como ha ido tu carrera, güey, yo creo que eres de los más, digamos, monstruosos en ese aspecto, en lo que refiere a nuestra escena y todo ese rollo, güey. Y de los que primero dio un salto muy, muy, muy cañón, güey, o sea, realmente sí creo que llega un punto donde si se habla de referentes acerca de este tipo de géneros, de este tipo de música, en la mesa ponen a Dan Cruz ya, junto con otros exponentes con los que muchos ya has colaborado, güey, ya has tenido ahí chance de estar. Pero, ¿en qué momento, güey, le sucede a la Dan de que, a la madre, o sea, que le brincó el chip y dijo, a la madre, güey, o sea, este pedo ya está en un nivel más cabrón del que estaba, del que tenía pensado, del que estaba viendo, o sea, ¿cuándo fue? No sé si con alguna rola, algún evento, alguna llamada, güey, que dijiste, no, este pedo ya se fue a la, güey. Yo creo que fue en el 2015, definitivamente, güey, hace casi 10 años, no mames, güey. Lo peor es que empezamos de bien morros, güey, estaba bien morro y yo creo que fue en el 2015, sí, la verdad, ahí fue donde yo me di cuenta que estaban pasando cosas, que llegamos al Sun Mall en Guadalupe y estaba atestado de gente, güey, que llenamos un pinche esquizo, güey, que, no sé, güey, o sea, que nos hablaban de los festivales, güey, para ir a los festivales, güey. Tengo desde entonces que no toco en un puto festival y si lo he hecho es porque me han invitado los homies, güey, que tocan en el festival, pero tengo desde el 2015 que no hago un cartel. Pero en ese entonces nos habló ceremonia, hice ceremonia en 2015, güey, me acuerdo, güey, estaba bien contento de que compartí el camper con un productor que me gusta un chingo, güey, lo que hace, güey. Este, y muchos artistas muy grandes también, güey, que me gustan lo que hacen, que me gusta lo que hacen, güey. Este, entonces yo creo que fue en ese momento, güey, que empecé como a, güey, no mames, güey, pinches fiestas, güey, estaba Facundo, güey, de repente me estaba, estaba en una fiesta, güey, de peda con Belanova, güey, con pinche Facundo, güey, tala verga, o sea, con, o sea, güey, tala verga, güey, ¿sabes? De que conociendo al babo, güey, o sea, estaban, estaban pasando cosas, güey, que yo decía que, que verga, güey, ¿sabes? ¿Cómo? Güey, ¿sabes cómo, güey? No mames, güey, pues a veces me dicen, ¿tú por qué empezaste a rapear? Pues fue por el pelón, la neta, güey, yo escuché una canción del pelón y me gustó un chingo y, güey, yo escuchaba música desde morro, güey, o sea, hasta, hasta tenía una banda de punk, güey, que se llamaba Catástrofe, pero cuando escuché el rap, güey, fue como de que a la verga, estos vatos, güey, se expresan diferente, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. No es como una canción de pop, güey, ¿no? Que se ven limitados a decir la verdad, güey, ¿no? O sea, el rap, güey, me gustaba porque, ¿sabes? Como revolucionario, güey, ¿sabes? Como, este, anarquista, güey, por un lado decirlo así, ¿no? Este. Como irreverente, güey. Sí, güey, como, este, protestante, güey, ¿no? Y eso es lo que me llamó un chingo la atención, güey, el contenido, güey, ¿no? Pero ya en el 2015, güey, que empiezo a tener este tipo de cuadros, güey, yo creo que, puta, güey, pues no mames, güey, estar codeándome con el Eptos, güey, ¿sabes? Que yo crecí escuchando su música desde bien morro, güey. Neta, yo creo que tenía unos 13 años, güey, cuando empecé a escuchar al EPS. Y la neta, bien contento, güey, ¿no? O sea, que Nike me mandara paquetes, güey, de ropa, güey. Cosas así, güey, o sea, que las marcas te empiezan a hablar, güey. Este. Tener una cámara en frente, güey, ¿sabes? Una producción, güey, ¿sabes? Este tipo de cosas, güey, que parecen bien sencillas. Bueno, hoy en día ya es así, pero en ese entonces era como de que, wow. ¿No? Ya grabar un video profesional, este tipo de trips, ir a telehit, güey, ¿sabes? Pisar telehit, güey, pisar televisa, güey. Es como... Yo creo que en ese tipo... En esos momentos, güey, ya fue donde dije, algo está pasando, ¿no? O sea, modelos internacionales, güey, ¿sabes? De que... Kicking it, güey, ¿sabes? Yo creo que eso fue en esa época. Y ahora, combinando como que el trasfondo de lo que veníamos hablando, güey, de la gente que decía que nos tenían este rollo del under y le toca precisamente a la Dan, güey, ser de las primeras figuras, que rompes ese rollo. Pero, realmente, no sé si decirlo sin querer porque, obviamente, todo lo que haces es con una intención, güey, chida tuya de trabajar, güey. Pero, digamos que, de forma natural, güey, llega ese punto donde tú brincas la barrera con tu chamba, con tu trabajo. Y ahora estás como... Como, por ejemplo, tú lo dijiste, güey, te ha tocado colaborar con gente, pues, que está inmiscuida también en todo el rollo tanto, digamos, de este under, que cada vez lo veo más lejano, güey, cada vez veo que eso ya dejó de existir, ¿no? Ya veo muy pocas banderas defendiéndolo a capa y espada como tal, así, a una industria under. Pero, o sea, al ser de los primeros, me imagino que a ti te gustó un poquito más cuando te veían en los medios, güey, cuando te veían en entrevistas, güey, cuando te veían en estos eventos de más gente, güey, que a lo mejor, como tú dices, güey, pues, a lo mejor antes, en tus cotorreros, tú estabas con tres o cuatro malvivientes, ¿no? Ahí en los pinches bares, este, en barrio antiguo, güey, donde estábamos así en venues que no tenían ni techo, las paredes todas rayadas. Y pasaste a estar al lado de, en un cotorreo donde estaba Facundo, ¿vela? No, ahí la chica. Entonces, ¿cómo fue esa transición, güey? No sé si hubo mucha crítica, güey, si lo sentiste pesado, güey. Claro, güey, claro, claro que hubo, güey. Claro, claro. Este, y, güey, a ver, yo me gustaría aclarar que, bueno, sí, bueno, creo, creo que más bien, güey, la primera persona que saltó al mainstream, güey, fue Eric Santos, güey, ¿no? En el hip hop, güey, acá, güey. Creo yo, güey, este, no sé si estoy equivocado, pero a lo mejor sí, como tú lo dices, a lo mejor de nuestra camada, sí, como que haya tenido una acentuación ahí y sí hubo un chingo de crítica y presión porque también mi imagen, güey, no sé, tenía el fleco largo. Tengo el fleco largo, güey, ¿sabes? Como mi corte, güey, está inspirado en Misfits, güey. Es un grupo de punk rock. No sé si los conozcas, pero a mí me gustó un chingo la música de estos homies, güey. Estos patos, güey, vinieron a tocar a Monterrey por allá en 2000. No me acuerdo cuándo. Yo tenía 11 años, güey, fue hace 20, güey, ¿no? Y esos patos, güey, tienen un peinado que se llama David Luck y se trata de como, ¿sabes? Como un fleco largo, güey. Hasta acá está el pecho, güey, pero con gel, güey, y todo relamido desde acá, así. Yo lo único que hice en cambiar fue como hacerme un corte acá, güey, no tener pelo largo de los lados, güey. Pero, literal, ve, traigo el pelo largo ahorita. O sea, este es el corte, güey, que empecé a meter en ese entonces. Y la raza, güey, me decía un chingo como de, ese pinche coque y que la verga y esos pinches peinados y la verga y esto y que el otro. Pero ya dejaban de parar, de abrir la mamadora, güey, hasta que ya me topaban, güey, ¿no? Porque, pues, es, o sea, a mí siempre me ha gustado modelar Skipper, la neta, desde bien morrido. Me gustaba modelar, estar enfrente de la cámara y sí me hice sesiones de fotos acá, güey. Como para quedar en las agencias, güey. Yo siempre como que tuve ese sueño frustrado de viajar y hacer marcas, güey, ¿sabes? Como ser imagen de marcas y tal. Nunca, nunca lo hice así como en, pues, bueno, no puedo decir que nunca porque sí he modelado para marcas europeas. Pero, ¿sabes? Como ser modelo ya sabes de Germán y cosas así, güey. A eso me refiero, güey. De que high-end, güey. Este, pero, por decir una, ¿no? Este, pero sí, güey, como yo nunca me quise tatuar tampoco. Este, como que no, no sé, güey, la raza decía ese pinche morro qué, güey. Sí, como que no cumplía su perfil, ¿no? Como lo que ellos querían. Sí, güey, ¿sabes? Como, pero siempre me ha valido verga, güey, ¿sabes? Como, chingan a su madre, güey. Yo me compro mis calzones, güey, ¿sabes? O sea, güey, dale verga lo que piensen de mí, güey, ¿sabes? Como siempre voy a seguir siendo yo, güey. Siempre he sido así, güey. Y fuck it, ¿sabes? Como, yo creo que eso también me ayudó. Porque, güey, a ver, desde morro, mi carnal el grande siempre me quiso, como, decir de que no lo iba a lograr, güey. Qué, pinche, qué chingado estaba haciendo, tal y tal. Y ese es el ejemplo claro, güey, de tenerlo en casa. De agarrar un comentario negativo como motivación para hacer las cosas, güey, ¿sabes? Entonces, bro, si crecí con eso, ¿por qué chingados unos putos, güey, que no se paran de estar detrás de su computadora, güey? O sea, güey, esos patos, güey, ni siquiera se dejan ver, güey, ¿sabes? Como, no se atreven a decirlo en la cara a la verga, güey, ¿sabes? Porque no se fleta ni un tiro, güey. Claro, claro. ¿Sabes? Es como, así que, es bien fácil opinar, pero, pues, güey, no sé, como que no sostienen un argumento, güey, que pueda, como, este, relacionarse con lo que dicen y la verga, ¿no? O sea, eso al final me vale verga, güey. Siempre me ha valido verga. Y pues aquí andamos con el mismo corte, güey, ¿sabes? De hecho, ayer estaba pensando de que, güey, me gustaría encontrar un vato, güey, que, no sé, güey, me cambió el look cada tres meses, güey, ¿sabes? Como que ya estoy harto, pero es que, güey, mi meta es tener el cabello como hasta la cintura. Pero, güey, puta, güey, no sé qué verga, güey, que siento que lleva como dos años con el mismo largo. No sé qué me pasa. Pero sí, güey, o sea, es como... Al final, yo creo que, no mames, ve a MGK. Ve el look de MGK. O sea, de Machingon Kelly. Este, y pues, güey, no es como el estereotipo del rap, güey, ¿sabes? Es como... No sé, güey. Mira cómo se viste después de Mr. Morale, güey, Kendrick, güey. Cómo se viste, ¿sabes? Cómo se viste Tyler, güey. Es como... Al final, güey, la imagen, güey, sí es bien importante, pero también es muy cool ser original, güey. Claro. Es algo ser auténtico y tener identidad, no parecerse a los demás, güey, ¿sabes? Eso es lo que importa, güey, ¿no? Ser único, güey, ¿sabes? En tu pinche juego, güey. Es como que una transición total, güey, porque se escucha a mamá y así a planeando la línea, pero... Por ejemplo, todo esto que has venido diciendo, güey, va muy de la mano. Y, por ejemplo, con eso de lo de original, güey. Yo me acuerdo, güey, inclusive, que cuando empezamos a escuchar este cotorreo, güey, este cambio del primer Adán Cruz, güey... Yo me acuerdo, güey, que todo el mundo decíamos de que, güey, qué pedo, güey. O sea, está chido, pero sacábamos este típico comentario de como de que... O sea, es rap, pero no es el rap que estamos acostumbrados a escuchar. Aquí era como una vibe más de Estados Unidos, güey, más fresca, sí, güey. Tenía más sonidos que en ese momento, en México, no eran nada comunes. Y probablemente eso también hacía como de que todos volteáramos a escuchar, pues, qué es lo que estaba haciendo el Adán, güey. Porque tenías vibes muy diferentes que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, güey. Tanto en el llamado, digamos, en el auténtico rap como en estos ritmos de boom-bap que le metías ahí tu sazón. Luego en el trap y ahora, pues, también ahorita incluso me estabas hablando hasta de reggaetón, güey. O sea, ¿cómo ha sido este genio musical que te cargas, güey, para ir haciendo este tipo de cosas, güey? No sé qué pedo. No sé de dónde viene, güey. Claro que siempre hay influencias y todo el tiempo, pues, güey, a ver, yo crecí escuchando rock, güey, ¿no? O sea, entonces, este, no sé, güey, como que siempre he tenido influencias, güey, claro, güey. Siempre he tenido influencias, güey. Siempre me ha gustado también escuchar rap en inglés, güey, ¿sabes? Rap americano, güey. Este, y, puta, güey, ¿qué te puedo decir, cabrón, no? Este, ya me siento en el momento de hacer lo que se me plazca, güey, lo que se me hinche un huevo, güey, ¿sabes? Como ya aporte tanto, güey, al hip-hop que es como yo me puedo dar el permiso, güey, de irme a Jamaica y hacer un puto disco, güey. De reggae, güey, si quiero, ¿sabes? Es como, ¿sabes? No hay nadie que me lo impida, güey, ¿sabes? Es como, me estoy divirtiendo haciendo música, güey, ¿sabes? Es, entonces, este, tantos años, güey, mis productores, güey, mis amigos me decían, ¿por qué no haces un reggaetón? Pues, ¿cuántos años tiene el reggaetón que volvió, güey, al juego, güey, ¿sabes? Como, hubo un tiempo que estuvo apagado, como, hace unos años, ¿sabes? Y tiene unos años también para acá, que, puta, güey, volvió al juego como nunca, güey, ¿sabes? Como, bien duro. Y no me quería atrever, güey, porque mis pinches mentores, güey, como que me sembraron esa semilla de que, no. Tienes que ser real, de que mantente la línea, güey, de tu sonido. Y está bien, yo lo respeto, güey. Pero hubo un momento, güey, donde ya no veía a esos homies, güey, responder por mí, güey, buscarme, güey, llevarme un plato de comida, güey, ¿sabes? De que, preguntarme cómo estoy siquiera. Entonces, como que, güey, ¿por qué chingados estoy haciendo lo que alguien más quiere que haga para agradar, güey? ¿Sabes? Ya mucho tiempo yo quise, güey, por complejos de inferioridad, güey, este, querer, este, encajar. Entonces, de que, ¿por qué voy a encajar? Si en el planeta, güey, la comunidad del rap, güey, la audiencia tan grande que está el planeta, es este. Mi transición, güey, fue hacer un disco, güey, de pop, güey, Corazones en Almíbar, güey. Entonces, si este es la, este, vamos a decir, la comunidad del rap, güey, ¿no? En un porcentaje de masa, güey. Y este es el del pop, pues déjame, hago un disco, güey, que vaya dirigido hacia la raza del pop, güey, de la música popular, güey. Para ya abarcar estos dos, güey, ¿no? Y ahí empecé a meter, yo les decía a mis productores, no quiero caer en el dembow o caer en ese pinche tumpa tumpa tum, güey, en el reggaetón. Pero quiero que le vayan metiendo algo, porque yo sabía que venía esa transición, güey. Entonces, es como, si tú te haces ese disco, güey, hay unas rolas, güey, que como que quieren caer en ese trip, pero no lo hacen. Entonces, hasta creamos un sonido bien loco, güey, que decíamos, ¿qué verga es esto, güey? ¿Sabes? Entonces, si la comunidad del reggaetón está acá, güey, el rap acá, güey, el pop acá, es como, ya estoy abarcando estos tres a la verga. O sea, ¿por qué me voy a caer toda mi perra vida, güey, tirándole a esta comunidad, si puedo abarcar estas tres, güey, no? Y de rato hacer más collabs, no sé, de rock y la verga, abarcar esta, güey. O sea, como, que era una vez me dijo, güey, como ya estamos haciendo las cosas, güey, para vivir chido de esto, güey. Porque una cosa es vivir de esto, y otra cosa es vivir chingón de esto, güey. Entonces, es como, ¿por qué no abarcar más audiencias, güey? ¿Por qué no tirarle en tus objetivos, güey, a otras audiencias, güey, abarcar otras masas, otros públicos, pues? Entonces, como que, pues ya, güey, o sea, como que rompí todo el paradigma de que estaba mal hacerlo, güey. No mames, güey, me sale cabrón, güey, un pinche rol de reggaetón. Tengo, a ver, tengo pinche escuela, güey, de Rakim Ikenwai, Daddy Yankee, Don Omar, güey, Alexis Ifido, güey, ¿sabes? Como Chencho y Maldi, güey, ¿sabes? El reggaetón que escuchábamos en los 15 años, güey. En los cotorreos, güey, incluso antes acá en Monterrey las fiestas les llevábamos, hoy va a haber un coto, güey, ¿no? Y en los cotos, nos juntábamos en los cotos, güey, los cotos, en las cocheras, güey, hacíamos bailes. Me acuerdo que bailábamos intocable, güey, bailábamos pinche reggaetón, güey, ¿sabes? No mames, güey. Entonces, este, el duelo y su pinche madre, y ponían rolas de reggaetón, llevaban pistas, les llamaban de que, ah, va a haber un vato que llevaba pistas, güey, ¿no? Y era un puto DJ que llevaba una pista, güey, y ponía pistas, güey, ¿no? Ponía rolas, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, güey, tengo esa pinche escuela bien verga del reggaetón old school, güey. Nosotros, no mames, perreábamos en el Noctis, güey, perreábamos en el alebrije, verga. Yo cuando tenía 15 años me metí a los antros, no sé cómo, verga, güey, en el pinche barrio antiguo, ¿sabes? Es como, güey, es más, güey, yo iba a las tardeadas de la puerta, puñetas, o sea, más malandro no se puede el cotorreo de con la raza de la condesa andábamos acá con los tejanos y su pinche madre perreando, güey. Entonces, es como, si tengo esa pinche escuela también, ¿por qué no lo voy a hacer, güey? Escucha mi rola de lío, güey, tiene un pinche vibe bien old school, güey, ¿sabes? Es como, entonces, ¿por qué verga no lo voy a hacer, güey, si me sale bien, no? Entonces, es como, me siento chido haciéndolo, güey, que sea una temporada nada más, a ver qué pedo. Ya hice un disco, ya grabé con John Lucas, metí al Bogueto, K-Eli, güey, Michael G. Chingo de raza que le está pegando bien, verga. Lo puedo hacer, güey, ¿sabes? Es como, y de rato sacamos más trap, güey, hacemos rap, no mames. Estoy grabando con, voy a hacer una con Lazy Bone, es como, a la verga, güey, no, o sea, puedo hacer lo que, güey, yo quiera a la verga, no, o sea. O sea, y me siento chido, güey, hay muchas razas que no le gusta, pero me vale verga, es lo mismo que, ay, que tu corte, que esto, que el otro, y que esos sonidos, ¿qué? Que su pinche madre, fuck it, güey, ¿no? O sea, es como, este, estamos chido, güey, ¿no? Y, pues, a la verga, güey, ¿sabes? Tal cual, güey, pues es que hemos vivido varios, varios procesos a través de los que nos hemos enseñado como a ese pedo de que, eh, güey, pues ya, güey, a Chidi ya. Tírale, oh, no, o sea, yo, 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 yo me contó. Hasta el hijo le dijo, no, que no, que vas a ser reggaetón, dijo la de ese. Nah, güey, es el que menos cara tiene al Chidi Pais. Ni le contesté al piñeto, güey, saludos al pichón, güey. Lo quiero un chingo, güey, también fue de mis mentores, pero tiene razón, güey, o sea, yo también, yo sé que lo dije, güey, ¿sabes? Y, güey, a ver, estamos en un pico nivel ya, en un punto donde ya, güey, a ver, contradecirse, güey, es normal, güey, más en mi persona, cabronota. También le dije que yo nunca iba a dejar de fumar mota, güey, ¿sabes? Y tengo cinco años casi sin fumarla, güey. Es como, güey, grow up, ¿sabes? Crece a la verga, ¿no? Este, madura, puñetas. Entonces, es como... Sí, güey, y como, o sea, porque como tú... Y lo han dicho mucha gente, güey, creo del medio, güey, que no vamos a ser ni los primeros ni los últimos que cambiemos de opinión, güey. Y, inclusive, vi un video hace poco de un vato que está hablando de eso y que decía de que... Ponía un ejemplo muy chido, dice, cuando tú estás morro, güey, dice, si a ti te dicen qué sigue después, o sea, qué hay antes del cero, tú dices, no, pues nada, es cero, uno, dos, tres. Dice, cuando creces, güey, te enseñan que hay menos uno, menos dos, menos tres. Entonces, el vato ponía como ejemplo de que si no cambias de opinión conforme vas creciendo, entonces quiere decir que no estás creciendo, güey, que no estás madurando. Y algo, por ejemplo, que quería tocar, por ejemplo, de lo que decías, que justo me salió ahorita preguntarte porque decías, es muy diferente, me gustó esa frase, güey, es muy diferente decir que vivimos de esto a decir que vivimos chingón de esto. Porque me acuerdo que antes, güey, en este pedo, había fallas por todos lados, güey, o sea, era de que si yo me junto con este, no te puedes juntar con aquel, güey, si yo convivo con este, no podemos convivir con aquel, güey. Y ahorita, por ejemplo, que mencionas, sí, güey, y aunque no fueran cliques, güey, con que los vieras y de que, no, es que ese güey un día lo vi con este otro vato, seguramente se llevan y la verdad. Entonces, ahora que lo decías justo de que, no, una vez hablé con Jera, ¿no? Y aparte de ti, hay dos o tres güeyes, este, también, que con todo, o sea, con todo mi respeto que también están, pues, en una línea chida, ¿no? De lo que es la, la escena, lo que es la música de, a partir de estos, de estos géneros. O sea, güey, me imagino, y lo escuché, creo que no me acuerdo en, si, si del mismo Jera o de quién lo escuché, que también decía esto de, ya vamos a dejarnos de, o sea, vamos a dejarnos de mamás, güey, o sea, ya estamos grandes, güey. Claro. Como para no preocuparnos mejor por chambear más, güey, que por este rollo de, de como cuando estábamos morro, güey, que era meternos en pedos en cualquier momento. Sí, de que, subsuelo producciones y la verga. Sí, sí, sí. O sea. Las fallas. Es, es, ese, ese pedo, o sea, antes era parte de nuestro, de nuestro rollo, ¿no? Pero yo imagino que ahorita tú ya lo ves, y por ejemplo, con, con la colaboración que vas a tener ahora, güey. Y luego, me imagino que, pues, en este disco ya hablaste de las colaboraciones también que tuviste en este último, güey, que también son raza pesada, John Lucas, Kyle, y etcétera. O sea, imagino que tú ya, tu, tu tiro ya es carnal, o sea, entre más, entre con más raza me pueda cotorrear y me pueda unir, pues más chido, ¿no? Claro, y seguir creciendo, güey, porque acuérdate que también tuvimos una pinche mala racha, güey, yo vengo a una mala racha y la raza no perdona ni olvida, güey, o sea, no olvida, perdona, pero no olvida. Y vengo de esa p*** mala racha, Skipper, y me he pelado un huevo y la mitad del otro, güey, para reposicionarme, güey, levantarme de vuelta, güey, la neta. Porque en ese tiempo que estuve valiendo verga también, pues, güey, hay mucha raza que está haciendo las cosas chido, güey, ¿sabes? Entonces, como, este, pero, pues sí, güey, seguir creciendo, cabrón, seguir echándole ganas, güey, seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, güey, ya sabes, como buena música, buenas rolas, güey. Y, venga, lo que tenga que pasar, ¿no? Ya en otros años vamos a estar hablando en otros niveles, güey, a la verga. ¿Hay alguna, o sea, ahorita estás muy cabrón, pero hay algún feed con el que te hayas quedado con las ganas de tener o que quieras tener, güey, dentro de tus... Miles, güey, no mames. ¿Hay alguno así que digas tú de, no mames, o sea, por este, güey, o sea... No, güey, pues, a ver, yo, güey, putz, Kendrick Lamar, güey, sabes, es como A$AP Rocky, güey, sabes, Jay-Z, güey, este, KRS-One, eh, Onyx, eh, me gustaría hacer cosas con ellos, güey, y si fueran el tema del urbano, pues, al Chile, güey, no mames, güey, John Mico, güey, mil veces por siempre, sabes, Fade, güey, sabes, que me gusta mucho lo que hacen ellos dos, güey, soy bien fan, sí, a la verga, y punto, güey, ¿sabes? Si un día lo voy a hacer, lo voy a hacer y vamos a hacerlo, güey, ¿no? Güey, aparte de todo eso, te da, o sea, está bien cabrón porque siento que es muy congruente tu persona y tu personaje artístico, por ejemplo, porque siento que el hecho de que... Porque a lo mejor habrá raza que diga, ay, que no mames, a lo mejor te faltan, pues, varias cosas por hacer dentro del mundo del hip hop, pero no mames, güey, tú has hecho de todo, ya has grafiteado, güey, has bailado, güey, en dentro del mundo de las batallas, ya hiciste freestyle, ya hiciste batallas escritas, güey, te has juntado, o sea, has colaborado con gente a menor o mayor escala, güey, de todo tipo, pero ¿cuál etapa crees que dentro de todas esas, güey, extrañas un poquito más? O sea, de todas esas... Sí, extraño el freestyle, güey, cuando abren las convocatorias me dan ganas de hacerlo, güey, la verdad, me dan ganas de mandar mi puto video, y eso que yo no entreno, güey, yo no voy a... Yo no voy a... O sea, güey, no ando ahí freestyleando diario ni nada, pero me dan ganas de hacerlo, y si un día puedo hacerlo, lo voy a hacer, güey, hasta estaría chido que Red Bull empiece a sacar wild cards, ¿sabes? Como invitaciones sorpresa, güey, más que irnos a meter, güey, de que, güey, wild cards, ¿sabes? Como en el deporte, pero, güey, yo lo haría sin pedos, güey, extraño un putazo, y, güey, no mames, hacerlo ya con el movimiento como ha crecido, digo, no mames, hay videos, bueno, no sé si está el video de cuando fue la primera Red Bull aquí en Monterrey, yo estaba en primera fila, güey, viendo al gym, güey, ¿sabes? A 2008, ¿no? Viendo al Prax, güey, me acuerdo que Titán Tercero estaba compitiendo, güey, ¿sabes? Sí, Simón. Estaba al de alta, el Prax. Me acuerdo de una rima que el vato se agachó, güey, ¿no? De que... Algo así, güey, pero sí, güey, o sea, claro que lo haría mil veces, güey. Sé que hay un chingo de nivel con la banda, pero yo tengo skills, güey, ¿sabes? A la verga, güey. Yo... Yo es que... A ver, sin referirme a nadie, güey, con todo respeto, güey, pero creo que también se ha olvidado un poquito, güey, este... En el freestyle, güey, las características, güey, del freestyle importantes, güey. Son pocos, güey, los que cuidan, güey, todos estos puntos, ¿no? Este... Y yo creo que si llego, güey, creo que... Güey, no mames, güey. Se vería... Pues como... Yo llegaría como que a marcar... A lo mejor... A lo mejor, güey... A ver, como toda mi vida siempre llegué a la final y me partían el hocico, güey, ¿sabes? Entonces... No sé, pero llegaría como que a marcar una diferencia por el estilo, güey, porque yo veo que hay mucha muletilla, hay muchos estilos que ya están como... Cuadrados. Como papillas, sí, bien cuadrados, este... Y este tipo de cosas que... No sé, güey. O sea, no sé, güey. Pero siento que llegaría como que a cambiar, a cambiar, a cambiar el juego a la verga, güey. A lo mejor me parten mi madre, güey, pero voy a dar un buen show, ¿me explico? Claro, güey. Porque justo lo estaba diciendo eso de que llegas a la final. La raza que no sepa, este güey improvisaba... Bueno, no improvisaba, improvisaba muy cabrón, güey. O sea, para las épocas de ese entonces, se estaba muy cabrón la competencia. Y a esos niveles, a Dan siempre le fue muy bien. Me acuerdo que también de repente estábamos así en casa de la S y tirábamos freestyle. Y también acá... O sea, la neta, la neta, ese crew para el freestyle estaba pesado, güey. Sí. Si eran muy buenos. Pero justo con lo que decías, güey, de lo cuadrado, de lo que decíamos de lo cuadrado y así. O sea, y ahorita que decías que te interesa mucho la movida del freestyle y ese pedo. O sea, creo que justamente... Llévame, güey. Ya, te voy a llevar, güey. Le voy a hacer a Red Bull, güey, este pedo. Le voy a hacer un deal, güey. Vas a ver, güey. Porque justo, güey, hace poquito estuviste en la de Flowmaster con el Johnny, con el Tesla, güey. Ah, es que, a ver, me habló Cerco y me dijo, güey, ¿qué onda? Te invito a mi batalla. Voy a traer gente de todos lados y la verga. Y le digo, bueno, a huevo, este, me dice, ¿pero vas de juez? Y yo, que no, güey, yo quiero competir. Me dice, ah, bueno, avéntate un pinche tiro con el más verga, güey, el que gane. Y yo, que puta madre. Va, jalo, güey. Pero, güey, no mames. Desde el primer round, yo dije, a la verga, güey. Puto nivel, güey, que tienen estos ojetes, güey. ¿De dónde, güey? O sea, este... No mames, güey. Me aculeé, güey. El chile estaba bien culiado, güey. Al chile, perro. Neta, güey. Con todos, todos. Cada uno, cada uno. Era bien rifado, güey. A la verga. O sea, y, güey, o sea, si fue un reto, la neta, y, güey, no mames, güey. Quien sea que me fuera a tocar, no nada más V1, el que fuera, güey. Yo creo que, güey, al chile, güey, no mames. Yo me hacía chiquito, perro. La neta. Pero yo creo, y algo que tocaste en ese tema es muy cierto, güey. O sea, el freestyle últimamente, debido a las competencias y los formatos que tiene, ha hecho como muy cuadrado el rollo, muy repetitivo, güey. Muy, digamos, robótico, por así decirlo, ese asunto del freestyle. Tú desde fuera, güey, que, como tú dices, fuiste participante, güey. Fuiste alguien que estuvo dentro de la escena del freestyle y alguien que le gusta el freestyle, güey. Tú desde fuera, ¿qué crees que le...? ¿Qué cambio o qué giro crees que le beneficiaría a las batallas de freestyle? Porque, pues, no es ninguna mentira ni a ojos de nadie que ha ido perdiendo como esta gran relevancia y viralidad en redes porque se ha hecho muy de nicho, güey, le digo yo, que acá cada vez son más referencias a batallas que a lo mejor como una serie que si no viste el capítulo 5 y ya van en el 10. No sé si tú te acuerdas, güey, las batallas de Burner que hacían, güey, en los aniversarios. Y las batallas que organizaban aquí en Monterrey. Tú sabes que el freestyle, güey, acá en Monterrey siempre ha sido algo, sabes, muy respetable y sin menospreciar a otros estados, güey. Pero aquí siempre ha habido, pues, güey, un chingo de nivel, ¿no? En esos eventos, yo me acuerdo, güey, no sé si ahora lo tomen en cuenta en las ligas, güey, donde tú compites, güey. Pero allá tomaban en cuenta, güey, todo, güey. O sea, a ver, desde el punchline, ¿no? Que es lo principal, las estructuras, las métricas, el wordplay. ¿Qué más, güey? Las buletillas, güey. ¿Sabes? El cuidar todos estos aspectos, güey, en un freestyle, güey. Y que tu improvisación sea, entre más limpia, pues, eran los puntos que te daban, güey. No sé si ahora lo toman. Yo creo que sí lo toman en cuenta ya como por su consciente, pero que realmente sea como una dinámica, ¿sabes? Que cambie como una dinámica. Verga, güey. Este, pues, yo creo que eso, güey. Hay una dinámica que cuide todos estos puntos. Pues es que se supone que dentro de lo que cabe, sí, güey. Lo que pasa es que yo creo que... O sea, pero que esté fija, ¿sabes? De que, a ver, así como cuando hacen la dinámica de los objetos, güey. ¿Sabes? De que, ok. Bueno, en esta dinámica tienes que cuidar estos cinco puntos que mencioné, güey, ¿sabes? Pues no existe como una, digamos, como un round de eso, pero... O sea, se supone que los jueces tienen que cuidar esos aspectos todo el tiempo. Eso, claro. Es a lo que voy. Como que eso por escuela, ya inconscientemente sí tienes que tomarlo en cuenta. Pero ya no se toma en cuenta, ¿sabes? Porque, güey, a ver... Pues, güey, o sea... O sea, bueno, yo no puedo meterme en los cerebros o en las mentes de los jueces, güey. No sé qué estén calificando y tal. Pero yo creo que si esto fuera como una dinámica y que se cuide realmente eso, güey. Los vatos que tienen muletillas se la van a pelar, güey. Los vatos que rapean cuadrado se la van a pelar, güey. ¿Sabes? Porque es importante, güey. Yo creo que estos aspectos desde siempre, güey, ¿no? Que se tomen en cuenta. Y, a ver, otra cosa. No mames. Ahorita estaba pensando. Es bien loco ya. Hace poquito estaba en un after en Durango y la raza, güey. O sea, ponen un beat y la raza te hace el... Y se lo damos en 3, 2, 1. Ah, sí, sí, sí. De que, güey, cállate el hocico, güey. Deja el puto beat y déjame entrar a la verga. Sí sé cuándo entrar. Eso déjaselo a una niña que no sabe rapear, güey. Y no sabe cómo entrar al beat, güey. O a un niño, güey, que no sabe rapear y que no sabe cómo entrar al beat, güey. Sin referirme a nadie. Pero, ¿sabes? Es como... Está ahí en verga, güey. Pero es como... Ha cambiado mucho el juego, güey. La raza ya está bien mentalizada. Yo he ido a las plazas, güey. Me he ido a las plazas, güey. Así en el barrio, güey. A rapear, güey. Y la raza trae ese rollo, güey. Es como... Y está chido, güey. Qué chido, güey. La neta. Como que ha sido algo que... Pero cambió mucho, ¿no? Sí. Y la raza rapea como ustedes, güey. En las plazas. De que... Tienen las mismas muletillas, güey. El mismo tipo de estructura, güey. Y está chido, güey. Porque qué bueno que Red Bull lo comunique, güey. ¿Sabes? Este movimiento, güey. Está bien verga. Este... Pero siento que si hubiera estas dinámicas... Que yo te digo... Se cuidarían más las habilidades entre los MCs, güey. Y eso, puta, güey. Pues estaría bien cabrón. Porque creo que obligaría a incrementar el nivel de habilidades, güey. Más de ingenio de habilidades, güey. ¿Sabes? Fíjate que yo, por ejemplo, yo lo he dicho. Y yo soy un caso del... Que yo me digo víctima del sistema, güey. Porque, o sea, yo hace poquito me di al... Ya tengo como unos dos o tres meses que no compito en algunos formatos. Y me di a la tarea de empezar a investigar. De que, a ver, güey. O sea, qué rollo. Y ya me vi, güey. Y dije, no mames, güey. O sea, este... Existe un perfil... Digamos, un perfil de estilo ganador. O sea, que gana batallas, pues. ¿No? O sea, que... Si haces eso, prácticamente estás asegurando que... Si te mantienes, ganas, ¿no? Entonces, yo vi un video mío, güey. Me acuerdo. De batallas del desierto. De 2019. Allá en Torreón. Y yo dije, no mames, güey. En ese torneo estaba rapeando cabrón, güey. Pero cabrón. O sea, así de que... No, no sé qué. Y clavándolas con madre. Y con una pinche coherencia. Y todo el pedo. Y cuando la clavaba, se día con madre, güey. Porque no perdía el hilo. Y de repente vi una batalla mía reciente, güey. Y dije, no mames, güey. O sea, es otro pedo, güey. O sea, es otra cosa. ¿Y qué crees que fue eso, güey? Yo creo que va formado... Y no sé si esa perspectiva se ve desde fuera, güey. Que es lo que quería preguntarte. O sea, yo creo que últimamente, güey. El hecho de que... Por ejemplo. No sé si comparado con la música suceda algo parecido, güey. Pero el asunto es que en el freestyle, güey. El pastel es tan chico, güey. Que tienes dos maneras de entrar a comer en ese pastel. Una es que te haga súper viral. ¿Cómo deseas ser súper viral? Ser un vato súper original, güey. Que su estilo resalte. Y la chingada. Y todo este rollo, ¿no? Y la otra, güey. Es ganar. O sea, ganar, 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 ganar. Quedar campeón de lo que sea, güey. Mantenerte. Estar ganando constantemente. Entonces, pues, para entrar a una de esas dos vías, güey. La más fácil es tratar de ganar, güey. Y para ganar tienes que... O sea, lo más fácil es seguir estos ciertos requisitos, ¿no? Como que el formato te pide. Para que tú puedas ser alguien que normalmente gane, güey. Entonces, yo creo que toda la banda, por querer mantenerse en ese estatus, güey. Y seguir viviendo de este pedo. Y tratar de cumplir las expectativas de lo que te exige esa madre, ese formato. Pues, todos empiezan a hacer prácticamente lo mismo, güey. Entonces, pues, eso encierra como que a la raza en ese pedo. ¿Por qué? Pues, como por el pastel es muy chico, pues, todos quieren un pedazo. Y si no eres de ese grupo selecto, yo lo he dicho. Para mí, en los diferentes países, máximo cinco güeyes viven del freestyle si nada más se dedican a eso. Entonces, para ser parte de ese pedo, pues, tienes que cumplir esas dos, güey. Y creo que eso lleva a la raza a tratar de equivocarse menos. ¿Tú has hecho rolas, güey, en freestyle, güey? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, ese, por ejemplo, a mí últimamente, güey. En las batallas se me hacía muy difícil trasladar como yo hacía freestyle en mi casa a las batallas, güey. Se me hacía muy... Porque como que mi proceso de pensar para una batalla era ya diferente de cómo me tiraba un freestyle en mi casa. ¿Por la presión, o qué, de la gente? Pues, por la presión de ganar, güey. Porque es lo que te digo. O sea, la, la, la... O sea, el pedo es que si no, o sea, si no ganas, güey, en esa manera... O sea, la gente es como, no hay pedo. No tengo ese pánico esciénico. No te dan nervios, güey. No, nervios no. No, nervios no. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando entré a la FMS, güey, mi primera batalla yo la gané con madre. O sea, que yo dije, no mames, me saqué la pija. Ah, güey, güey. Y, y no me la dieron, güey. O sea, no me dieron la batalla. Entonces, como que ese pedo en mi cabeza fue de, güey, o sea, si sigo perdiendo, voy a mamar. O sea, me voy a ir de la liga. Y entonces, hay que ajustar un poquito a este pedo. Porque si no, nos vamos a ir. Entonces, creo que parte de ese pensamiento te convierte en víctima de, del sistema, güey. O sea, de que hay que hacer lo que hay que hacer por ganar, güey. Entonces, de cierta manera, eso te, te aprisiona un poquito, güey. No sé si en el mundo de la música también sea un poquito igual, güey. En tu caso, no creo. Porque no, tú has hecho de, de, de todo tipo, güey. Pero me imagino que si ha habido casos de banda que, con tal de que a lo mejor ya dio una clave, güey. O ya le dio en una rola, dice que, ah, esta es la fórmula. Y le doy. Ya. Pues sí, güey. Este, es bien raro, güey. Porque también, este, como trataste tú a tus, a tus, a tus redes. Como tratas a tus redes. No sé, yo, por ejemplo, hubo un tiempo, güey, que la neta, como que enseñaba un chingo de cosas, güey. Que van en contra de las políticas, güey. Ese tipo de, de cosas también te pueden llegar a, a afectar, güey. ¿Sabes? Este, pero, que haya una fórmula. Pues claro que puedes forzar para, para que las cosas sucedan, güey. Obviamente, güey. Pero, pues la cuestión del marketing, güey. ¿Sabes? Empezando por ahí. Este. Pues, a ver. Nosotros empezamos a subir las rolas así a lo güey. De repente una, pfff. Le gustó un chingo a la banda. Pero nunca sabes cuándo va a volver a pasar, ¿sabes? Ajá. Este. Y hay veces que tienes una rola que dices, güey. A ver, esta rola me gustó un chingo, güey. No mames, güey. Y, güey, a ver, cada, cada día yo creo que salen más de cincuenta mil canciones en el mundo, güey. ¿No? Hácelas, hácelas llegar tu rola a todo el mundo. Ahí ahora sí. O sea, que tú dices, esta me gustó un chingo, güey. Pero ahora, para hacérsela llegar a la raza. Porque tú, tú puedes tener, no sé, un millón de seguidores, güey. Pero Instagram no te va, no te va a permitir, güey, llegarle a todos, güey. Y más cuando tú ya le pusiste feria en un anuncio, güey. No sé, de que, ay, voy a promocionar esta publicación. Desde ese momento, Facebook o Meta, ya te ve como un cliente, güey. Entonces, como, a ver, cabrón, ya le metiste moneditas. Sigue le metiendo, GT. ¿No? Entonces, güey, pues claro que cuesta. Este, llegarle a tu algoritmo que, puta, güey, se potencialice. Y le llegue realmente a la raza que te está siguiendo, güey. Que aparezca, güey. En su feed, güey. Lo que tú estás tratando de comunicar es un pedo, güey, ¿no? Este, y bueno, pues yo creo que las colaboraciones también, no sé, como llegar a otras audiencias en otros países. Pues ya te ayuda un poquito como que ya, porque yo lo he visto en amigos míos, ¿no? O sea, también hay empresas que se dedican, güey, como a posicionarte, güey. Este, tú subes algo y tú mandas estas publicaciones en un grupo de WhatsApp con estas empresas. Y estos vatos se encargan de compartir, güey, tu contenido, güey, con un chingo de banda, güey. A través de influencers y gente que tiene seguidores. Y aparte que te acomoden gente. Como para que tu engagement se vea cool. Te digo porque a mí me lo han ofrecido. Yo lo he rechazado, güey. Este, esas fotos que, no sé, subir una foto y tener 200 mil, 300 mil, 600 mil. O sea, hay empresas que se dedican a que tus redes se vean duras, ¿sabes? Entonces, este, güey, pues es un tema, ¿no? Este, confiar en este tipo de empresas. Saber que realmente están haciendo un trabajo bien hecho, güey. Que sea orgánico. O si realmente te están metiendo gente de la India, güey, ¿no? Granjas, güey, ¿no? Este, ¿sabes? Entonces, es un tema, güey. Es un tema, o sea, ¿sabes? Que realmente le llega a la raza, güey. Es un tema, güey, ¿no? O sea, hay que pegar la mundial y, este... Pues ya que la gente venga, güey, a interesarte en ti, güey. Interesarse en ti, güey, ¿no? Por lo que haces, no tanto porque lo estás forzando. Esa es, yo creo, la clave, ¿no? Y ahora que... Porque ya nos está acabando el tiempo, güey. Pero, este... Algo que quería, como, cotorrear, este... Contigo, güey. Es... ¿Qué pedo? Toda esta transición de... De Adán, güey. A.N. Adán Cruz. Ahora, ¿qué es? ¿Cuál es el... Digamos, el siguiente paso, güey? Adancito. De la Adán Cruz. Adancito. Adancito, güey. Sí, güey. Como estoy incursionando en el reggaetón, soy el nuevo, güey. ¿Sabes? Como soy un bebecito, eso es... Diminutivo. Adancito. Eso es un alter ego, güey, ¿no? Manipulado por Adán Cruz, güey. Y bien detrás de las bambalinas, güey. El ADN, güey, ¿no? Pero por eso me cambié el nombre, güey, en Instagram. Así como Adancito, güey. Y el primer video que lo saqué fue con Adancito. Y el disco se llama así. Y es como un poquito para separar a Adán Cruz, ¿no? O sea... Pero el siguiente paso, pues, güey... No sé. Viajar, güey. Ahora voy a Alemania. Van a transmitir uno de mis videos, güey. En un evento que se llama Berlin Best Music Video Awards. Soltar algunas canciones que tengo en colaboraciones duras, güey. Como con JMSN, güey. Seguirme moviendo por allá en Estados Unidos. Ahora que estuve en Los Ángeles, güey. Sí, conexiones nuevas. Y nuevas colapses y tal. No sé. Seguir avanzando. Seguir teniendo el dedo en el renglón. Seguir manteniéndome sobrio, güey. Que es lo más importante para mí hoy en día. Y... Pues... Eso. Ser constante. Estamos en el año... O sea, 10 después de sacar mi primer EP. Quiero sacar el volumen 2 de ese EP. Hay muchas cosas, güey. Que hay que hacer. Y... Pues es eso, ¿no? Y esperar a que me invites a un pinche competencia, güey. De freestyle. Tú me invitar, tú me invitar, güey. ¿Qué quieres hacer? ¿Una exudición o quieres participar, güey? No, quiero participar. ¿Quieres meterte entre las 16? Pues sí, ¿no? Poner tu nombre acá en el... En el tablero y en sugerir rival. Estaría cabrón, güey. Estaría cabrón. Sé que... Sé que cuando me suba me van a temblar las piernitas. Porque eso pasa. ¿A ti no te pasa? A mí me pasaba. A mí me pasaba. Pero me iba a pasar. Sí, sí. Ah, ya después de tantos años... Tiendas las rodillas, ¿verdad, güey? Pues es que... Yo me acuerdo de mi primera regional, güey. No mames, claro, güey. Ah, no mames. Sí, sí, sí. Y luego más cuando tienes rato sin darle. Porque, por ejemplo, cuando yo volví a las batallas... Pues ya va un rato sin darle así en serio. Sí, man. Pero yo digo que sí te va chido, güey. Como mínimo, güey, la raza sí se va a quedar acá como... ¡Ada, güey! ¿Qué pedo con este mato? Estaría divertido. Pero bueno. Sí, güey. Señor Adán, le agradezco mucho el que haya estado aquí el día de hoy. Me estamos pa. Chidote, güey. Qué chido el cotorreado. Que crack. Ya tenemos rato de convivir. Acabamos de jugar fútbol. Ganamos. Todo un goleador. Ganamos. 10-1. Ganamos. Güey, qué berguizón. Berguizón. Berguizón de la Ramos. Pero pues ya saben, güey. Este señor es un estuche de monedín. Ya saben, modelo, rapero, freestyler. Volleyball, flag football, basketball, güey, soccer. Todo, güey. Todo, güey. Ya saben, señoras, por favor. Oculten las panties. Así que muchísimas gracias a toda la gente que vea esto. Muchísimas gracias a Adán por venir aquí el día de hoy. Recuerden también perseguir todo el cotorreo del buen Adán Cruz. El huevo. Adancito, ADN. Todo el cotorreo de este señor que la neta desde hace mucho que viene mostrando su talento. Lo ha consolidado y que seguramente va a seguir logrando cosas más chingonas. Gracias a la casa de Dante. Gracias a ustedes. Y nos vemos en el siguiente episodio de Dímelo.